Don Carlos Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Cuéntanos, ¿cuál es la instrucción que ha dado Marlaska respecto a los atestados policiales? Bueno, yo creo que es una instrucción que la propia policía se la temía. Hay distintos sistemas informáticos a través de los cuales se pueden hacer estos atestados, incluso se pueden hacer manualmente, pero hay uno de ellos, y de Paul, que es el que ha sido elegido por parte de Fernando Grande Marlaska, y que es un sistema que tiene varias características. Una, las que él esgrime, en esa instrucción que ha sido trasladada con fecha 27 de mayo a todas las dependencias policiales, tal y como aparece en el documento que hemos reproducido en OKI Diario. Esa característica es la de que, efectivamente, al ser un tipo de sistema informático controlado oficialmente, se garantiza la inclusión con cierta discreción de los datos personales, y se garantiza, en caso de tener que ser destruido, que se cumple con la Ley Orgánica de Protección de Datos. La segunda gran característica, que es la que no indica en ese documento, es que, a través de ese sistema informático, él tiene acceso a esos datos, y, por lo tanto, se acaba de garantizar que cualquier atestado, en cualquier persona, ya sea de un tipo de delito, ya sea de otro, ya sea de infracciones, ya sea de denuncias, por ejemplo, por las caceroladas, tiene que aparecer reflejada ahí. Es decir, es cierto lo que él dice, efectivamente, en esa instrucción, gracias a eso se garantiza la Ley Orgánica de Protección de Datos, también es cierto que, gracias a eso, se garantiza que él tiene acceso a infinidad de datos personales, y tiene acceso al curso habitual de cómo se van traduciendo esas denuncias, o esas propuestas de sanción que se están trasladando, por participar en protestas, en caceroladas, etc. Dicho esto, hay que tener en cuenta que la policía, evidentemente, muchas de esas actuaciones las ve sobredotadas de efectivos policiales, las ve sobredotadas de exageración y de histeria, las ve exageradas en cuanto a materia de protección sanitaria, cualquier persona que salga a la calle en estos momentos puede ver perfectamente cómo a la hora del paseo, a la del no paseo fase 1, incluso cuando estábamos en fase 0 deporte, la acumulación de gente en un montón de franjas horarias era impresionante para un estado de alarma. Bueno, ¿cuál es el único objetivo en el cual se ha puesto el acento en cuanto a hiperdotación policial solamente en las protestas contra el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias? Eso la policía, lógicamente, lo sabe, se da cuenta, ¿y qué es lo que está ocurriendo? Pues que están siendo muy comprensivos, para nada injustos, muy comprensivos en ese tipo de aplicación de denuncias por participar en caceroladas. Si se ve que se garantiza la distancia sanitaria, evidentemente, tal y como pone la ley, hacen lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que quiere ahora Fernando Grande Marlaska? Tener acceso a esos datos. No vaya a ser que él considere que hay que tener una interpretación más dura de la que está teniendo la policía. Pero vamos, un mal pensado podría creer que con eso se puede uno elaborar un archivo o un fichero de disidentes. Bueno, efectivamente. O sea, aquí no solamente tienes acceso a lo que han hecho, sino tienes acceso al nombre del que lo ha hecho. Yo vaya por delante que si quiere le doy ya mi DNI a Fernando Grande Marlaska, creo que no tendrá grandes dudas de cuál es mi postura. Pero claro, hay un montón de gente que no tiene una exposición pública y que prefiere mantener un anonimato, por cierto, tal y como aparece en la Constitución. La Constitución española garantiza, ya sé que esta gente la pisotea y le da lo mismo, pero garantiza un anonimato pleno en toda materia que afecte a cuestiones sexuales, religiosas, ideológicas, sindicales, en ideológico, efectivamente y por supuestísimo aparece la cuestión de tu planteamiento político. Y esto es un posicionamiento político. Si tú tienes acceso a esos datos, estás violando esa discreción obligatoria, porque cualquier persona para posicionarse políticamente tiene que tener ese anonimato, si no lo estás haciendo bajo presión. Este gobierno, ya hemos visto lo que hace, es capaz directamente de cargarse a una persona como el coronel Pérez de los Cobos de su cargo, simple y llanamente porque cumple con una exigencia legal impuesta por una juez de discreción, de secreto o de confidencialidad en una instrucción sobre el caso de que se ha hecho precisamente con la autorización de la manifestación feminista del 8M. Un gobierno que le da lo mismo violar eso como para no darle lo mismo tener archivos de quién participa o no participa en las caceroladas. Justamente de eso te quería preguntar, Carlos, ¿qué opinión te merece la purga que está llevando a cabo el gobierno en la cúpula de la Guardia Civil? Lo digo porque desde la última vez que hablamos se han producido más bajas en estos días. Sí, se han producido más bajas y yo no descartaría que se fuesen a producir más. O sea, tiene dos partes. Tiene una cara de la moneda que es horrorosa, que es nefasta, que es la demostración de qué es este gobierno y cómo es este gobierno. Bueno, cualquiera que viese las imágenes que vimos ayer de cómo un Pablo Iglesias le dice a un Iván Espinosa de los Monteros cuando abandona y le dice sí, sí, y cierre por fuera, ese es el planteamiento no de un aspirante a dictador, es el planteamiento de un dictador. Que una persona representativa de X votos le diga a otra persona representativa en la Cámara de Representación Nacional sálgase y cierre por fuera, traducido, no vuelva a entrar, significa que esa gente no cree en un sistema plural de partidos, no cree en la representación nacional. Simple y llanamente creen que los únicos que tienen que estar dentro del Congreso son los suyos. Ese es el planteamiento de un dictador. Y lo que estamos viendo en estos momentos con la policía y con el respeto a la separación de poderes y al Estado de Derecho es exactamente lo mismo. Para ellos no tiene que existir una justicia con una actuación independiente, con instrucciones policiales, secretas y confidenciales para que no haya intromisión política. No. Tiene que haber una intromisión suya para garantizarse que la justicia no lo es y que la justicia dice lo que ellos quieren que diga. Esa es la versión negativa, ultra negativa que vemos de un gobierno no con aspiraciones dictatoriales, sino con comportamientos dictatoriales. La otra versión, que a mí me despierta un enorme optimismo, es la reacción que están teniendo los altos cargos de la Guardia Civil. Y además me consta que hay una solidaridad por parte de los altos cargos de la Policía Nacional muy fuerte. Es decir, ver cómo, por tocar el honor, que es la divisa de la Guardia Civil, ceña, abandona, abandona Santa Fe, se tienen que cargar a otro intermedio. Es decir, ver ese tipo de demostraciones significa que España se ha convertido en una democracia de verdad. Decía un representante de la UGC, que es uno de los sindicatos, asociaciones, no son sindicatos porque tienen régimen militar, de las asociaciones de la Guardia Civil, decía en un comunicado, en un tweet, no me acuerdo, que tenían que respetar a aquellos que les daban las órdenes. Yo a esta persona le pediría, que es una rama un tanto peculiar de la Guardia Civil y para nada mayoritaria, gracias a Dios, ese cuerpo sigue teniendo clarísimo que el honor es su divisa, le pediría que revisara cuál es su juramento cuando se hace encargo precisamente del puesto de Guardia Civil. Y su juramento les incluye el respeto a las leyes y la Constitución, no la sumisión a las órdenes ilegales. Si la orden es saltarse el mandato de una juez, de Rodríguez Medel, no se tiene que cumplir. Pero esto no es una cuestión de subordinación. No, no, no. Es una cuestión de que tu país tiene un sistema institucional que respeta la democracia, el Estado de Derecho, las leyes y la Constitución. Si tú acatas que cualquier persona puede decir lo que quiera al margen de los mandamientos legales, entonces no estás en una democracia, en un Estado de Derecho. Estás en lo que quiere Pablo Iglesias y en lo que está permitiendo Pedro Sánchez, que se ha convertido en el mayor esbirro, transmisor de órdenes de Pablo Iglesias que nunca nadie hubiese podido imaginar. Carlos, cuando en el año 2008 Zapatero le reconocía a Iñaki Gabelondo que les interesaba la crispación, la tensionar, ¿se refería a lo mismo que está haciendo ahora Pablo Iglesias, que está crispando el debate político? A ver, yo entiendo perfectamente la estrategia de Pablo Iglesias. Lo que no entiendo es por qué el Partido Socialista o la gente del Partido Socialista no se da cuenta de lo que les están haciendo. Para empezar, al Partido Socialista le han quitado de la representación de su ejecutiva a buena parte de los cargos que estaban tradicionalmente en la ejecutiva. Es la ejecutiva con menos presencia de varones socialistas que se ha visto nunca jamás. ¿Qué pasa? Que los que votan en Extremadura o los que votan en Castilla-La Mancha no tienen los mismos derechos que los que votan en otra región. Manda más lo que piensa Miquel Iceta en el seno de los organismos directivos del Partido Socialista. Esto es lo primero que deberían pensar los votantes socialistas. Y lo siguiente que deberían pensar es a dónde les lleva ese discurso que tú estás apuntando a ello muy bien, además, indicado y muy bien percibido el mensaje por parte de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no quiere un debate en el cual Pedro Sánchez, presidente del gobierno, sea el que lleve la voz cantante y lo estamos viendo. El que lleva la voz cantante por medio y por vía de exagerar, de radicalizar todas las actuaciones es Pablo Iglesias. A él le interesa un enfrentamiento. A él le interesa lanzar un tipo de mensaje que sea frentista porque a él le interesa lanzar un mensaje de que en España hay dos Españas. Cuando en España en estos momentos no hay dos Españas. Hay una España oficial que pretende intoxicar las actuaciones judiciales. Los cianos normales no podemos retocar una actuación judicial. Los poderosos, el que habla en terminología comunista, él sí puede hacerlo y de hecho él lo está haciendo. La gente normal lo que ha hecho es ver cómo se contagiaba y en muchos casos cómo moría. Ellos eran los que se podían hacer tres, cuatro, cinco y seis test. La población normal no. Ellos eran los que decidían quién tenía mascarilla y quién no. Ellos la tenían siempre. La población normal se iba a farmacias y no encontraba las mascarillas. Ellos son los que decidían si se compraba determinados guantes a más precio del debido o no se compraban. Los sanitarios eran los que se encontraban sin EPIs en los hospitales. Ellos son los que deciden subir impuestos y no perderán su puesto de trabajo porque son los que tienen enganchado el poder. Los demás seremos los que pagaremos esos impuestos o perderemos los puestos de trabajo. Aquí no hay dos Españas como quiera hacer pensarnos Pablo Iglesias. Aquí están los poderosos que se han hecho con el poder y no respetan las reglas democráticas y están los que lo sufren. Y esos que lo sufren pueden ser de derechas, de izquierdas, de centro, no querer ser nada porque tienen todo el derecho del mundo a pensar en la clave que quieran dentro del respeto a la constitución y las leyes. El que no la respeta es Pablo Iglesias y le está comiendo la tostada de una forma descarada a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, y esto deberían pensarlo, sus votantes, se la está dejando comer. Y como sigan un poquito más, aquí el discurso imperante en la izquierda lo llevará del todo Pablo Iglesias y no quedará Partido Socialista. Don Carlos Cuesta, director de Con España, Cuesta de Distrito Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, buenas noches.